soy sandra rossi y en este nuevo vídeo te vengo a hablar del dios de esa secta sálvame de jorge javier verdad que él se cree el dueño absoluto de la verdad el todopoderoso el intocable y el rey midas pues jorge javier ha dicho respecto a rocío flores que es una gran manipuladora este presentador se despacha a gusto contra rocío flores según jorge javier rocío flores no es de fiar creo que es una gran manipuladora decir esto no me deja en un gran lugar porque le saco 30 años y dice un pero con puntos suspensivos jorge javier ha reconocido que él mismo ha sido víctima de esta supuesta manipulación yo me siento timado porque con 50 años me la ha colado pero que te ha colado a ti dios mío jorge javier mira es que de verdad se me revuelve todo o sea la gente creerá que estoy exagerando que estoy pero es que esto yo lo vivo intensamente de verdad porque no doy crédito porque no no soporto este este grado de injusticia de maldad y de manipulación y dice ahora javier en la tele no hay nada mejor que llorar pero como la estamos viendo el lloro también compadecernos pues tampoco ha insistido que asco de verdad que sigue en el programa estaba allí ya sabemos que ella en supervivientes pues se dedicó a tocarle las narices a rocíos flores por el tema de los kilos y recuerdo a un jorge javier super protector que inclusive le dijo allí ya que podían expulsarlas y seguía comportándose de ese modo no y evidentemente ella pues protagonizó enfrentamientos con rocíos flores en la playa pero era justamente porque ella nos provocaba y después rocíos flores optó por pasar absolutamente de ella después de que ahora javier realizar estas observaciones y ya ratificó su discurso es que vais dos años tardes que es de verdad que es tremendo el grado el grado enorme de maldad de veneno que de verdad que es un programa extremadamente desagradable jorge javier hacía referencia a la redacción de rocíos flores en el momento en que antonio david confesaba lo que confesó cuando salió a hablar afuera con los periodistas justo cuando ella estaba en el programa de anna rosa y se rompía a llorar pues resulta que ni su amiga belenro ni nadie pues se ha creído a conveniencia evidentemente este porque los televidentes no somos tontos él nos ha creído está estas lágrimas de rocío cuando se rompe y esta persona jorge javier javier vázquez pues se atribuye y se concede el permiso de llamarle a una chica de 25 años recién cumplido el llamarla una gran manipuladora de verdad que desvergüenza total lo profesional de este hombre no sé dónde lo ha dejado pero realmente me produce náuseas jorge javier vázquez creo que de verdad insisto este hombre a mí me parecía extremadamente inteligente preparado con con alma para llevar un programa pero ahora se me ha caído de tal manera pero de tal manera que es una cosa que casi se me está comparando a la misma sensación que tengo cuando veo a carlota corredera es intragable e intolerable hay un artículo interesantísimo que escribió marina snal gracias a dios existe esta periodista que de verdad que no cae en las trampas del resto de los medios no que es de apoyar a esta a esta cadena y apoyar a la fábrica de la tele y ella copia textual lo que dijo re javier y dice me sorprende la gran capacidad de adaptación que tiene rocío flores según el sitio en el que está ella le ha corregido asegurando que no se trata de adaptación sino que rocío flores es una manipuladora por su parte jorge javier le ha querido preguntar a la dirección de sálvame si llamar manipulador a alguien puede ser demandable tú imagínate el nivel no y ante la negativa de los jefes ha dicho abiertamente que rocío flores es una gran manipuladora a lo que ella su enemiga de la playa pues ella ha dicho que es una doble cara y desde el primer momento lo ha sabido y ha resaltado que la actitud de rocío flores es civil y no tú imagínate mira es que de verdad señor dios mío esto alguien tiene que pararlo es que de verdad que yo no doy crédito y la madre tan tranquila en el sofá de su casa tan tranquila con fidel viendo todo lo que están haciendo seguramente hasta se reirá y no le da pesar toda esta barbarie que se dice en esta cadena por su culpa por la culpa única y exclusivamente de ella de verdad que todo esto es horrible ojalá y rocío flores demande todo esto hasta el final todos tienen que pagar por cada una de estas palabras por cada una de estas malas intenciones que han tenido con ella por hacer programas a base de decir tonterías enormes como esta bueno mi gente bella esto era todo lo que te quería comentar en este vídeo si te ha gustado pues te invito a que le des un like enorme por favor si quieres lo puedes compartir también en tus redes sociales si no estás suscrito pues me vendría fenomenal que te suscribieras a mi canal y aparte de todo eso pues darle a la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao chau